Me ven y me preguntan por qué he visto caro, oh, tú no ves que yo soy caro, que lejos se nota que mi flow es caro, oh, que con nadie me comparo, yo le llego inormal, ey, me miran raro, oh, pero a nada yo le paro, yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, oh, yo pa' ti soy caro, antes mami decía, tanto caro, oh, esos tiempos se acabaron, yo soy como Durán, yo la cojo y yo pa' largo, como si pero no y paro, la arregla yo la rompo y la reparo, oh, yo sé que ese culo es caro, lo mismo veo a mover, que le voy a lo, pero otra vez me he preguntado, dale que nos vamos, toma, 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 la repito, toma, 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 la repito, toma, 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 toma. Toma, toma toma, toma, toma toma, toma. Papi se prendió la vaina, pero su car society, pancukerans me dice que quiere porter, Tra perriando, tra perriando, tra perriando, tra perriando, Dime, ¿vamo' pa'l mambo o no vamo' pa'l mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Que lo quemanín, llevó el ronco otra vez, rey pirín. Destacatao. Tenía un secreto escondío. Y esta noche yo quiero dártelo. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú sabes que sí, reconocelo. Esto es personal. Promete que a nadie vas a hacérselo. Pirín, ¿de qué tú hablas? Estoy hablando del helicóptero. Quiero dártelo. Quiero dártelo. Quiero darte, darte. Taca, 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 taca. Quiero darte, dártelo. Marcando otro nivel. T-T-T-T-T-J. T-T-T-T-J T-I-N-C-E-Y eto-y-T-e-nickey-e-taca. Y tend incidents durísticos, T-T-T-T-T-T-T-J-s. T-T-T-T-T-T-T-